Estamos en vivo a través del Perisbook, que es nuestra aplicación propia, nosotros la inventamos y la creamos y la bautizamos así, donde lo escuchaste primero fue en Juegos Hits y Coleccionables, así que no te vengan con choros Y estamos en Spin Master y estamos aquí Marisol, ¡Hola Marisol! ¡Hola! ¿Cómo están? Y está con nosotros Miriam Santos, mejor conocida como Miris Una de nuestras amigas favoritas del mundo mundial Y que, bueno, hoy nos vas a platicar un poquito y nos vas a presentar algo acerca de... ¡Tatá! La vida secreta de tus mascotas, The Secret Life of Pets Que bueno, es esta nueva película que ya se va a estrenar, que está padrísima Y que además, bueno, Spin Master trae lo más mejor del mundo mundial en juguetes para todos los seres Así es, es La vida secreta de tus mascotas, estrena este 29 de julio, no te la pierdas, ve a los cines Y por supuesto, compra los juguetes de Spin Master Tenemos desde figuras de acción, minifiguras para los coleccionistas Tenemos los peluches en diferentes tamaños Tenemos los peluches con sonido, que es como este de aquí, que dice las frases de Max que vas a escuchar en la película También tenemos las figuras con sonido, que es como Snow Girl, que mueve los ojos y camina Y tenemos a los principales personajes que vas a estar viendo en la película Pues la verdad, están bien padres las figuras Miris Yo creo que siempre, bueno, Spin Master es un gran trabajo con todas las licencias que tiene Pero bueno, en esta ocasión, creo que esta es una licencia no solo importante a nivel mundial Porque la película trae muchísimo y va a jalar muy bien, porque está, la verdad se ve muy atractivo, muy interesante Pero los juguetes no dejan por nada, o no desmerecen en absoluto de lo que es la película Están increíblemente bien hechos, son prácticamente réplicas de lo que vamos a ver en la pantalla grande La verdad es que estuvimos trabajando en eso para poderles ofrecer a todos ustedes los juguetes Que son exactamente igual a lo que van a estar viendo en la película ¿Tú tienes mascotas Marisol? Yo sí, tengo un perro, un French Pool en mi casa, en casa de mi mamá Y está muy chistoso, realmente se parece a uno de los, a un perro de los que sale en el comercial Que realmente es muy chistoso eso, porque es un tema muy interesante para todos Porque creo que todos nos preguntamos, ¿qué hace la mascota cuando nosotros nos vamos de la casa? ¿Si te espera? ¿Si se pone a brincar en la cama? ¿Si se pone a hacer cualquier cosa? Y este es un tema que trae muy, muy bien esto, que a lo mejor nos va a responder muchos dudas Y los peluches están de no manches Sí, están increíbles la verdad, a mí me encantaron los juguetes Están, están de lujo y bueno, ¿este qué? ¿Cómo funcionan? A ver, pláticame Mira, este, sí, este tiene unas patas aquí que se le pueden ajustar para que puedan mover Y lo único que tienes que hacer es presionarle el moñito de la cabeza a Grichet Entonces, por ejemplo, presionamos a Grichet y otra vez ¡Ay, está bien bello! Que la verdad yo creo que lo más bonito de las mascotas es precisamente eso, ¿no? Que también conviven con nosotros, viven con nosotros, se la pasan bonito Son familia Son familia, pero además tienen su propia vida y su propio mundo, ¿no? Exacto, yo sí creo que entre ellos se comunican y se dicen cosas así Sí, yo siempre he pensado que mi perro platica con los perros del vecino O con el gato O con el gato Alan Hernández dice, oh, qué bonitos, gracias Alan ¿Sabes que somos hermosos los tres? Nos bañamos hoy Solo hoy Nos hicieron, nos hicieron a mano, esa es la realidad Este, no es cierto Yo creo que te refieres a los personajes de la vida secreta de tus mascotas Que están hermosos Francisco Mejía también dice, hola, hola Francisco Mejía A las personas que manden saludos Y que se estén conectando a través de la aplicación de Facebook En donde transmitimos de vez en cuando en vivo Sin avisar y no me importa, efectivamente Así la lanzamos, así somos aquí impredecibles Nos volvemos locos y nos podemos abogar aquí con nuestras mascotas Y bueno, entonces la gente va a poder encontrar esto a partir de cuándo, Miris? A partir de ya Ya están en todas las tiendas de autoservicio, departamentales, jugueteros especializados Y busquen todas esas figuras sorpresas que tenemos por ahí escondidas en las tiendas Y así como le hacen los perritos de la venta Se asombran Qué mejor manera de, dice Yanel Vadí Hola, saludos, me encantan Ustedes también nos encantan, los amamos a todos Alan Hernández ya está en la venta Ya, ya puedes ir a buscarlos en, este, pues en todos los lugares, ¿no? Tiendas de prestigio, en, este, jugueterías departamentales, etcétera, etcétera Autoservicio, etcétera, ahí los vas a encontrar Saludos desde Río Verde, San Luis Potosí Claro que sí, saludos desde Río Verde para Alzonda Anaís Muchas gracias Y, eh, ¿qué más? ¿Qué más me dice Bernie? Me hace señas extrañas, Bernie Dice, saludos desde Puebla, Alberto Rivera Es que no lo veía este aquí, estábamos arriba, el saludo Perdón, es que esto de usar dos teléfonos al mismo tiempo La tecnología de repente nos hace caso De repente no Eh, la verdad es que yo en lo personal Desde que vi el primer tráiler de la película Menables Y yo creo que ustedes tienen la obligación Sí, ustedes que nos están viendo tienen la obligación De ir en este momento a conseguir Su mascota favorita A su tienda departamental favorita Su tienda de autoservicio favorita Su juguetería favorita Y llegar a la película Fíjate, antes de que nadie más la haya visto El día del estreno o como sea Llegas a la película con tu figura de acción O con tu plush toy Y vas a hacerle envidia a todo el mundo Desde antes que entres al cine La gente te va diciendo ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo conseguiste? Y ya vas a decir, mira Me lo compré Es Spin Master Es la onda Oye, si es una buena opción ¿No? Vean todos al cine el 29 de julio Con su peluche Con su figura Con su mascota Porque además Queremos ver los cines repletos de personas Pero también de juguetes de las mascotas Y fíjate que estaría bien padre Que mandaran sus fotos Y las publicáramos Las vamos a poner ahí En juegos bits y coleccionables Se tomen sus selfies Y todo en el cine A ver quiénes llevan sus mascotas Y pues algo De peluche De peluche Sí, sus mascotas De peluche De Spin Master De The Secret Life of Pets O La Vida Secreta de Tus Mascotas Porque si no vaya a ser Que de repente ¿Qué haces ahí? Pues me traje a mi hurón Y yo me traje a mi perro Dobro Entonces todo el cine lleno de animales Va a estar medio complicado ¿No? Y además no los van a dejar entrar Oye, hay que mandar un saludo A Juan Pablo Vilger ¿Des qué? Desde Cuapa Ah sí, Juan Pablo Vilger Saludos hasta Mi hermoso Cuapa Somos vecinos Yo oriundo Bueno, no tan oriundo de Cuapa Pero toda mi vida he vivido allá Y este Y yo creo que yo si voy al cine A ver la película Me voy a hacer de uno de estos Amigos Porque además los peluches Se vuelven también tus amigos ¿No? Sí Yo creo que todo el mundo De chiquitos tuvimos Un oso de peluche Un perrito de peluche Un conejo de peluche Que seguramente algunos Todavía tenemos Muchos otros Están en casa de demás Pero todos tuvimos una mascota de peluche Cuando éramos chiquitos No lo niegues Tú todavía tienes uno Al que abraza siempre por las noches Uno al que le cuentas Todos sus secretos Y tus historias de terror Todos tenemos un peluche Todos, todos Y yo me voy a hacer Después de uno de estos Para llevármelo Y bueno, pues este Este Pues son igualitos Esos dos Melenudos Melenudos Sí, melenudos Nada más que uno está más sedoso Que el otro Sí, es que sí se baña Él sí usa Un champú bonito De esos de frutitas Bueno, miren Muchísimas gracias Y bueno, pues invitar nuevamente A toda la gente A que vayan a sus tiendas Subbeterías Y demás favoritas Por los personajes De La vida secreta De las mascotas O The Secret Life of Pets Tengo una noticia ¡Oh! Dungi Y no le dan like Dungi, dungi, dungi Sí, claro No, tengo una noticia Estén pendientes De nuestras redes sociales Speedmaster México En Facebook Porque vamos a tener sorpresas Para el estreno de la película Perfecto, ya está ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Aparte en exclusiva En vivo y en directo A través de Facebook Lo estás viendo Única y exclusivamente En Juegos Juguetes Y Coleccionables Nos estamos viendo Gracias, Miris Bye 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 Gracias.